Amigo en la cocina. Este programa es presentado por KitchenAid. La cocina latinoamericana ha sufrido una expansión en estos últimos años que ha llevado sus restaurantes a todo el mundo. Y consigo, por supuesto, los postres. Entonces empezamos a hablar de cosas extrañas para muchos, como el pastel de tres leches o el suspiro de limenia. Y esos postres hoy los encontramos en todo el mundo. Y acá, recetas infalibles, es lo que venís a buscar. Así que te voy a enseñar a hacer esas dos dulzuras. Una que corresponde a todos los Andes y el otro típicamente peruano como el suspiro de la limenia. Así que no te pierdas ni un segundo de este programa porque vas a aprender un montón, te vas a divertir y las recetas te van a hacer quedar de 10. Primera receta, el pastel tres leches. En este caso vamos a comenzar con lo que es la esponja que va a absorber justamente esas tres leches y no es ni más ni menos que un bizcochuelo, un genoise, una torta marguerita, un pan de hispania. Esta preparación tan clásica que nos sirve a nosotros para hacer cualquier tipo de torta, sean las tortas de cumpleaños, sean las tortas como la tres leches, siempre necesitamos saber hacer una masa básica. Un batido de huevos y azúcar que va a llegar a formar una espuma y después la incorporación de secos y el horneado. Parece muy simple. Este lo vamos a hacer de seis huevos. Entonces, los seis huevos. Recuerden que los huevos deberíamos pesarlos, cada uno pesa 60 gramos, con lo cual deberíamos tener 360 gramos de huevos en este caso. Y acá le voy a poner 200 gramos de azúcar. Si quieren, pueden calentarlos un poquitito a baño de María y entonces ahí comenzar la disolución del azúcar, que es lo que logra muchas veces el hecho de calentarlos a 40, 45 grados. Si no, directamente lo que hacemos es ponerlos a batir. Este bizcochuelo o genoise va a llevar después una gran cantidad de leches azucaradas. Entonces, necesito cortar un poco la dulzura con la ralladura del limón. Por lo general, usamos nosotros esencia de vainilla, pero para el tres leches a mí me gusta muchísimo más con un lindo limón amarillo. Y ahí lo ponemos. Y si seguís todos estos pasos, como siempre les digo, va a ser una receta que nunca falla, va a ser otro de los imbatibles de groso. Un poco más de limón, que tenga mucho, mucho sabor. Y después voy a tamizar los secos para que estén listos en el momento de poder asarlo. Realmente, como secos tenemos, harina de trigo, le voy a poner un poquitito de almidón de maíz. Es decir, 200 gramos de harina es lo que lleva. Pero si yo quiero retirar, para poner almidón de maíz, para que salga más sedoso, voy a poner 150 y 50 acá. Entonces, voy a lograr tener una masa un poquitito más desarmada. Y en este caso, lleva una cucharadita de polvo para hornear. Yo normalmente, al lleno a bizcochuelo, nunca le pongo polvo para hornear. Lo hago que el batido realmente sea el responsable de formar aire en esas burbujitas. En este caso, quiero que crezca un poco para tener después mayor volumen, para que justamente tengamos todos esos agujeritos donde se va a poner el líquido y que va a formar este pastel tres leches. Vamos a esperar que esto llegue a punto letra y después vamos a incorporar los secos. Cuando el batido llega a lo que nosotros llamamos punto letra o punto ruban, que es que podemos hacer como un dibujo, les voy a mostrar, ahora vamos a sacar esto. Y si ustedes ven, yo puedo ir por encima y entonces podría escribir, por eso se le llama punto letra. Eso es el fin del batido. Así que, tenemos el batido y tenemos los secos. Los secos siempre los tengo que incorporar a mano. Bueno, entonces voy a buscar un bol amplio para poder hacerlo con comodidad. Y así, vayan anotando todo, porque justamente es como hacer un bizcochuelo. Es una de las cosas que más nos piden cuando somos pasteleros, porque es algo muy simple. Miren la consistencia que tiene el batido. Esto tenemos que lograr. Eso se logra realmente esperándolo unos minutos para tener un buen volumen de aire. Y una vez que tenemos esto, si tienen la suerte de que alguien los ayude en la cocina, la idea es ir tirando los secos y que ustedes vayan integrándolos, si no, de esta manera. Y así, con movimiento envolvente, le llamamos a esto. Paso por los bordes, paso por el centro. Por los bordes y el centro. Acá yo podría hacerlo de cacao. Saco dos cucharadas, le pongo dos cucharadas de cacao amargo. Podría hacerlo de café, de canela. Y así tenemos los distintos bizcochuelos. En todos los países hay siempre una receta para hacer estas masas. Ahí yo no me doy cuenta que tengo todo integrado. Y si me fijo, yo sigo manteniendo ese punto letra una vez que están integrados los secos. Como es una masa que está llena de burbujas de aire y tiene todos esos secos que compiten por destruir las burbujitas de aire, enseguida tengo que ponerlo en un molde y llevarlo a cocción. Molde clásico de bizcochuelo. Puede ser de 24 o de 26. Podemos enmantecar y enfriar o podemos enmantecar y enharinar, como es en este caso. Y acá vamos a colocar toda la masa. Tan lindo. La verdad que son esas recetas simples para lucirse. Apenas hacemos que se empareje y se va al horno. El horno siempre tiene que estar precalentado. Recuerden que siempre tenemos que tener precalentado el horno porque si no la masa demora muchísimo y no es el resultado el que nosotros buscamos. 180 grados para un bizcochuelo de 6 huevos. Vamos a estar en 30, 35 o 40 minutos. Cuando el bizcochuelo esté, yo voy a poder introducir un palito de brochette y el palito tiene que salir seco. Recuerden no abrir el horno los primeros 15 minutos. Y para embeberlo, ¿de dónde vienen las tres leches? En general, lo que utilizamos es, por un lado, leche condensada. La leche condensada es una leche que tiene un 40% de azúcar y después con un tratamiento bajo presión se condensa hasta que tenga este aspecto más siruposo, podemos decir. La leche evaporada. La leche evaporada es una leche que está concentrada sin el agregado extra de azúcar. Entonces tiene un tono así más beige, pero no es azucarada. Un poquito más azucarada es porque no se olviden que la leche en sí tiene lactosa. Entonces el azúcar realmente puede dar un poco más de sabor dulce. Y después tenemos crema de leche, que podemos usar crema y algunos también utilizan directamente la leche común. Todo este líquido va a entrar acá. La mejor manera de hacerlo es perforando, ven, con un palillo de brochet, todo para que quede bien. Lo que no hago es perforar los bordes para que queden más o menos planos, porque si no, no quedan bien. Y otra cosa que hago es la superficie que tocó la base del molde es la que queda abajo y va en este lugar. Entonces aquí está. Yo acá lo hice clásico, que no tiene ningún sabor. Entonces este almíbar, este jarabe con el cual nosotros ponemos todo a embeber, va a tener justamente todo ese sabor de la leche. Colocamos y tenemos que esperar a que todo vaya siendo absorbido. Y entonces se transforma en un budín borrachito, digamos, y lo mantenemos en heladera para que tenga una buena consistencia. Ahora parece un montón, pero, believe it or not, todo esto lo absorbe. Vamos. Podríamos poner una ralladura de jengibre, podríamos ponerle... Algunos hacen con chocolate, entonces le ponen algo de cacao al almíbar. Todo eso es posible. Ahora esto parece que nunca lo va a absorber, sin embargo, al cabo de dos o tres horas lo va a absorber. Lo guardamos siempre en heladera para que después quede bien. El pastel tres leches clásicamente va decorado con un merengue italiano. Por si le faltaba azúcar, más azúcar a partir de ese merengue. Merengue italiano, de los tres merengues que se conocen, es el que lleva un almíbar. Entonces, colocamos agua, tres cuartos más o menos del azúcar que está pesada para el merengue. La remojamos bien y todo esto lo ponemos sobre fuego hasta lograr hacer una almíbar. Recuerden que los almíbares hechos con agua no se remueven. Bien, esto lo pongo ahí para que todo el azúcar se humedezca. Y el resto, claras y azúcar, vamos a ponerlas. Ahora solamente las mezclo. Y cuando acá nosotros vamos a esperar las primeras burbujitas del almíbar y ahí voy a poner a batir las claras con ese cuarto de azúcar restante. Miren cómo se hace toda esa superficie de burbujas. Eso me da el ok para entonces poner a media máquina para batir. Eso demorará dos o tres minutos más, si tienen termómetro controlan, si no, a ojo, y las claras van a estar ahí. Si no tenemos termómetro, lo que tenemos que hacer es ir moviendo y vamos a ver burbujas en la base. Ahí ya estamos para hacer la entrada acá. Bajamos un poco, siempre por un costado, voy haciendo entrar el almíbar. Ahí. Y ahora sí puedo subir la velocidad de la máquina. Mientras esto enfría, voy a buscar una manga y ya tengo todo listo para terminar el pastel de tres litros. Salió del frío después de unas horas y está mucho más pesado. Porque absorbió todo y ahí estamos. Merengue, merengón, está listo. Recuerden que el merengue lo tienen que hacer y lo tienen que usar en el momento. Merengue italiano se puede congelar para después usarlo en mousse, pero no se puede congelar para después decorar porque las burbujitas de aire se caen y entonces no queda para nada bien. Quedaría todo tomado y eso no tiene buen resultado. Merengue tiene una consistencia tremenda. Manga o con espátula, como ustedes quieran, una manga con boquilla, una manga sin boquilla. La idea es cubrir un poco todo este pastel. Qué increíble, ¿no? Un pastel con tantas calorías de azúcar, pero bueno, son las tradiciones. Yo voy a ir primero con las paredes y después con el resto. Así se cubre nuestro pastel de tres leches. Con todo ese sabor de la leche evaporada, condensada y de la crema. Que generalmente se sirve de esta manera. A veces se polvorean canela, a veces cacao, a veces una compota de frutas para acompañar. Pero si no, generalmente así. Yo ya voy a cortar una porción porque se ve muy apetitoso. Me gusta muchísimo. Lo conocí en Ecuador hace muchos años. Me he olvidado hacer un evento a un hotel y realmente desde ahí siempre, siempre me gustó muchísimo. Vamos a descubrir el interior. Y acá nos encontramos entonces con esta esponja embebida en todo el líquido, con esa capa de merengue y con todo el sabor súper súper rico del pastel tres leches. Súper conocido, quizás no lo hiciste nunca. Ahora lo aprendiste a hacer de una manera infalible. Qué lindo que es cuando los sabores nos remontan a algún lugar en particular. Cuando uno llega a Lima o a cualquiera de las ciudades tan bonitas de Perú. O cuando uno va a los restaurantes peruanos que están diseminados por todo el mundo y ve en el menú que figura el suspiro limeño o el suspiro a la limeña. Y que es un postre muy dulce como la mayoría de los postres peruanos y que es muy simple de realizar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, el suspiro limeño. Como ingredientes son poquitos, tenemos por un lado la leche evaporada que es muy clásica de utilizar en los postres de ahí. Y por otro lado leche condensada. Esas dos las vamos a unir y las vamos a calentar. En esta parte voy a guardar un poquitito de la leche acá. Y esto lo vamos a poner hasta que se caliente acá. Evaporada y condensada. Las dos. Y por otro lado tenemos seis yemas. Estas seis yemas de huevo las vamos a poner ahí. Y enseguida le damos un... Las desligamos. Porque acá van a venir esos líquidos. Por las claras no se preocupen porque después para terminar el suspiro de limeña vamos a utilizar las claras en un merengue. La cuestión es que es un postre súper simple de realizar. Que en todos lados lo van a encontrar como menú. Lo ponemos acá. Ven van los líquidos. Como esto está tibio, hacemos que caiga de esta manera. Muy bien. Y ahora yo tengo que cocinarlo sobre un baño de María. Para cocinar las yemas, porque las yemas están crudas. Las vamos a cocinar como una crema inglesa hasta que llegue más o menos a los 82, 85 grados. Yo voy notando que esto va espesando como una salsa inglesa. Muchas veces nosotros decimos que si pasan el dedo se queda la huella. Entonces no metamos el dedo, pero sí podemos hacerlo con un... Esto está listo. Y lo que voy a hacer es pasarlo a un bol para enfriarlo. Un bol con hielo. Necesitamos enfriarlo. Tengan cuidado de no usar el mismo, porque se puede quebrar, porque está súper caliente. Entonces acá. Y esto, tenemos la opción. Si lo vamos a servir ya en tacitas o en vasitos, esperamos a que enfríe apenas y ya lo podemos distribuir mientras hacemos el merengue. Porque recuerda que les dije que guardaran las claras. Con las claras, azúcar y en lugar de agua usamos un vino de tipo Porto, Oporto, Marsala. Con eso vamos a hacer un merengue italiano para decorar. Entonces vamos a tener en la base esta crema de yemas y por encima vamos a tener el merengue de Oporto, que a veces toma una tonalidad muy, muy linda. La técnica es la misma que usamos en el pastel tres leches para hacer el merengue italiano. Enfrío un poco esto, lo paso a las copas y ya podemos terminar el suspiro. Y ya tengo el merengue de Oporto. Y a completar este suspiro. Después se conservan en la heladera como muy bien. Viene el tono que les da el vino, que no es blanco marfil, sino un poquitito más abajo. Y ahí estamos. ¿Qué le falta? Le falta un toque muy, muy clásico, que es el de canela. Entonces nosotros vamos a espolvorear canela. La canela molida debe ser fina y súper aromática para que nuestro suspiro de limeña salga un 10. Y vamos poniendo todo por encima. Si los guardan en la heladera, la canela recuerden que va en el momento en que lo van a llevar a la mesa. Postre muy clásico, con tradición, rico, para poder preparar con tiempo y quedar realmente muy, muy bien. Y está fantástico. No aguanto, no aguanto de probarlo. Un postre súper rico. Vieron que es simple de realizar y no les puede fallar. Porque esta es una receta infalible. Rica e infalible. Te imaginabas que era tan fácil hacer el pastel de tres leches y hacer el suspiro. Delimeña, no, quizás no te lo imaginabas. Casi sin técnica, muy simples de realizar y sin riesgo de error. Así que ahora podrás lucirte como cuando vas al restaurante. Y acordate que si son infalibles es porque son de gros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!